Imagina un ave que camina como si llevara traje. No puede volar, pero nada con la gracia y velocidad de un pez. Sí, hablamos del pingüino. Una de las criaturas más carismáticas y fascinantes del planeta. Hoy descubrirás 10 datos sorprendentes que te harán apreciar aún más a estos increíbles habitantes del sur. No todos los pingüinos viven rodeados de hielo. Aunque solemos asociarlos con el frío antártico, muchas especies prefieren climas templados e incluso cálidos. El pingüino de las Islas Galápagos, por ejemplo, vive tan cerca del ecuador que disfruta del sol casi todo el año. Las especies que habitan en zonas gélidas son verdaderos expertos en sobrevivir al frío extremo. Su plumaje tiene tres capas y es tan denso que resulta completamente impermeable. En las tormentas heladas se agrupan formando un círculo compacto, turnándose entre el borde y el centro para mantener el calor. Entre todas las especies hay una que se destaca por su tamaño y resistencia, el pingüino emperador. Puede medir hasta un metro veinte y pesar unos cuarenta kilos. Además, es un buceador asombroso. Alcanza profundidades de más de quinientos metros y puede permanecer bajo el agua hasta veinte minutos. Ningún otro ave logra algo similar. Y aunque perdieron la capacidad de volar hace millones de años, los pingüinos vuelan bajo el agua. Sus alas evolucionaron en potentes atletas con las que nadan con gran agilidad. El pingüino Gentú es el velocista del grupo. Puede alcanzar hasta 36 kilómetros por hora moviéndose con la precisión de un torpedo acuático. Su visión también está diseñada para el océano. Bajo el agua, sus ojos captan con nitidez movimientos y destellos, lo que los convierte en cazadores eficaces de peces, calamares y krill. En tierra, en cambio, su vista no es tan precisa, lo que explica su característica y encantadora forma de desplazarse al caminar. Algunos pingüinos dominan una técnica de nado llamada por poichín, en la que se impulsan fuera del agua dando saltos parecidos a los de los delfines. Este movimiento les permite ganar velocidad y respirar sin perder ritmo al nadar largas distancias. Y si te preguntas cómo beben agua rodeado solo de mar, la respuesta es una adaptación extraordinaria. Los pingüinos poseen una glándula especial ubicada sobre los ojos, que filtra la sal del agua marina. Luego, expulsen el exceso salino por las fosas nasales. Pero no todo en su vida es nadar y cazar. También son ingenieros y románticos. Algunas especies, como los pingüinos Adelia, compiten por conseguir las piedras más redondas y perfectas para construir sus nidos. Los machos incluso las ofrecen a las hembras como parte del cortejo, el equivalente a un pequeño regalo de amor en el hielo. Y hablando de vínculos, los pingüinos son sorprendentemente fieles. La mayoría de las especies son monógamas durante la temporada de cría y muchas regresan año tras año con la misma pareja y el mismo nido. Entre ellos, los emperadores destacan como padres ejemplares. Cada año recorren decenas de kilómetros sobre el hielo para llegar a sus colonias de cría. Después de que la hembra deposita un solo huevo, el macho asume la incubación durante unos 65 días, manteniéndolo sobre sus patas y protegido por una bolsa de plumas. Durante todo ese tiempo, no se alimenta y puede perder la mitad de su peso, soportando temperaturas de hasta 60 grados bajo cero hasta que su compañera regresa con comida. Los pingüinos son mucho más que aves adorables. Son símbolos de cooperación, fortaleza y adaptación. Desde los tróficos hasta la Antártida, han encontrado la forma de prosperar en algunos de los entornos más extremos del planeta. Cuidarlos significa proteger no solo a una especie, sino una parte esencial del equilibrio de los océanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!